Bueno, BBQ VIP encendido, señores, un calor extremado aquí, tanto en el estudio como en la parte posterior de Dominican York TV en la ciudad de New York, pero hay que vacilarse este clima porque en septiembre hay que recoger y salir corriendo. Así que saquemos las ventajas al verano, yo estoy súper sudado, de paso tengo la playa detrás, pero lo estoy disfrutando al máximo. Vamos a la música, aquí en Somos Latinos VIP, nos visitan ahora una pareja de jóvenes que les gusta la música buena, la música de la juventud. En Somos Latinos VIP, recibimos a Real Norbert con su música. Mierda, baby trick, qué lío, rabia. Estos tigres se han virado todos, y qué es lo que vamos a hacer, loco. Vamos a tirar un tema a esa gente que se han doblado. PNC, cuéntalo. No tengo amigos porque soy un traicionero, amigo te quiere parecer un papelero. Tienes que enviar y me quieren ver atrás, pero si te escondió nadie me puede patar. No tengo amigos porque soy un traicionero, amigo te quiere parecer un papelero. Es un momento bueno, siempre tan bueno, pero sin problemas, se pide un buen humo. Te metí la mano y me cogiste el brazo segundero, me envío criticando porque tengo lo que quiero. Mi gente, salud, amor y billetes, que si tengo mi rabia mejor ni me reten. Dándole de baja a tu el que se me dobla, lo que te hace falta a mí se me sobra. El que habla mal de mí le duele que soy feliz, donde estoy encaramado muchos quieren subir. Yo porque ando burlado con el épico en la pinta, yo tengo pisado como Nintendo de 5. Yo creo en Warwicker y lo para demagogo, por eso lo pongo claro en este desahogo. Porque no parecen cuando lo necesito, no tengo amigos, no tengo amigos. Porque me hacen oro para beberse michelito, no tengo amigos, no tengo amigos. Porque le doy ayuda y me pagan con marcar, no tengo amigos, no tengo amigos. Porque piden dormir y me quieren ver atrás, no tengo amigos, no tengo amigos. No vengo amigos porque son traicioneros, amigos de que me dicen un bokelero. Tienen envidia y me quieren ver atrás, pero si estoy campeón nadie me puede matar. No vengo amigos porque son traicioneros, amigos de que me dicen un bokelero. Desde momentos buenos siempre están con uno, pero sin problemas, siempre tengo un peludo. De cara prenden pelones pa' que fracase, nunca fue a la escuela, por eso le falta clase. No pueden compararse, quieren vivir mi vida, no me llegan en monies, ni en marcas, ni en bebidas. Clásico como la sinfonía de Beethoven, no te compares, Juárez, soy un empresario joven. De frente saludando y de parte criticando, amigo de que, dime, amigo de que. Viven deseando lo que me estoy buscando, amigo de que, dime, amigo de que. Lo tengo en la lista de todo lo que se viene, soy puro con lo puro y los doblados que se cuiden. Porque no parecen cuando lo necesito, no tengo amigos, no tengo amigos. Porque me hacen coro pa' beberse michelito, no tengo amigos, no tengo amigos. Porque le doy ayuda y me pagan con maldad, no tengo amigos, no tengo amigos. Que piden to' mí y me quieren ver atrás, no tengo amigos, no tengo amigos. No tengo amigos porque son traicioneros, amigos de que. Pariseo, papelero, me quieren compir y me quieren ver atrás, pero si te conmigo nadie me puede parar. No tengo amigos porque son traicioneros, amigos de que. Pariseo, papelero, en algún momento bueno siempre están con uno, pero sin problemas, siempre tengo un presumo. Tú crees que yo soy Google, que la mamá me gusta cuando me necesita. Real Norbert, Baby Brie, BNC produciendo, DJ Union, The Bloque Do Brie, Edward El Príncipe, Nelson Peña, Vikauri, la que controla al real, al final, pequeño que. Vikauri, la que controla al real, al final, pequeño que.